No se reportaron heridos después de un incendio el miércoles por la mañana en una residencia en Yukon. El departamento de bomberos respondió después de la medianoche a un apartamento a lo largo de Cove Drive cerca de la ruta 66. Los bomberos en la escena reportan que un vecino vio las llamas después de que un detector de humo en el interior de la residencia no pudo alertar a los ocupantes ya que sus baterías fueron retiradas. El departamento de bomberos dijo que este es un recordatorio importante para probar sus detectores de humo. Materiales humeantes son los que iniciaron el fuego.